Claro. Oye, vamos con Consuelo Duval. Consuelo Duval, pues, acaba de hablar sobre la divés, sobre el perder el piso y cómo a ella le ha pasado, pues, a pesar de ya tener muchos años en la industria, ¿no? De tener muchos proyectos exitosos, la familia peluche, obras de teatro, ¿no? Toda su carrera le acaba de pasar, ¿no? Exacto. Después de la película está tan exitosa. Sí, la que hizo con este, con Adrián Uribe, es la que hizo con Adrián Uribe. Dice, ahora que me fui a Argentina, pues, venía, obviamente, del éxito de la película, entonces, yo venía diva. Y en el avión, todos, ay, Consuelo, qué padre traerte, y de repente llego a Argentina con un colón, dice, con un colón para poder ingresar al país, ¿no? Sudamericano. Dice, yo traía una pinche actitud que cuando estás con alguien de poder, dice, a ver, ven, la vamos a bajar tres rayitas a su estrellismo. Entonces, dice, empecé yo a tener una actitud que permeaba en la gente, expresó, mientras seguía con la anécdota donde reveló que tuvo mala actitud con los trabajadores del aeropuerto, que aunque no estaban con los mejores ánimos, no ayudó su respuesta. Dice, armé un pex, y yo ahí no era nadie más que la señora, y dije, fue mi actitud, porque después vine a México, regresé, y todo fue sonrisa. Yo traía una actitud que cuando estás con alguien de poder, dice, a ver, le vamos a bajar su estrellismo. Pero es que Consuelo, ¿cómo te lo explico? Consuelo, a veces está bien, en buena onda, la más divertida, la más, dices, guau, qué mujer tan agradable, y a veces es todo lo contrario. O sea, es como que no tiene punto medio. Durante todo, o sea, yo tengo muchos años de haber tratado con ella de muchos momentos, y de haber escuchado a mucha gente hablar de ella, y coinciden en lo mismo. Entonces, siento que más bien, este estrellismo le llega a gente que se maneja entre esas aguas, ¿no? O sea, vaya, está como predispuesta a que se le suba por cualquier cosa. Hay gente así, yo conozco gente así, que por cualquier logro, por cualquier cosita, ya están en el ladrillo. Entonces, creo que más bien es una predisposición de la personalidad que tiene Consuelo, ¿no? Exacto, pero bueno, pues mira, le puede pasar a cualquier edad. Acaba de terminar la película el año pasado, o sea, de exhibirse, y fue un citazo, y se puso diva. Quiere decir que es cierto que cuando andan así de sangrones, no importa si van empezando, si ya tienen toda una carrera, si son mamones. Lo van a hacer siempre. Sí, 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 sí. Por ejemplo, Erika Buenfil, ella sigue siendo. También, sí, es de esta individua. Ella siempre, ella, desde Amor en Silencio hasta... Sí, a los factores de reparto, por ejemplo, los pelucea y los ve por abajo del hombro. Ajá, y así le podemos seguir. Es como alguien también dice, ay, estás empecinado en decir que Livia Brito es así. Pues es que así es. Ella está empecinada. Exacto, si ella no va a cambiar la actitud, pues se seguirá diciendo de aquí al infinito y más allá, ¿no? Pero lo de Livia Brito está más feo, pues la agresión no se justifica con nada.